En el año 2022, el compañero Abel Martínez, una vez se me acercó y me dijo, yo quiero hablar contigo porque yo quiero saber si tú vas a aspirar para el año 2024. Yo le dije, no, yo no voy a aspirar. En medio del décimo Congreso de Evaluación y Transformación que desarrolla el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García dispara el tiro de salida con su proyecto presidencial y se coloca en posición de combate a la espera de contrincantes. El ex ministro de Turismo escogió la plataforma del grupo AC de Media para hacer públicas sus aspiraciones presidenciales. He tomado una decisión, creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia y en el convencimiento principalmente porque voy a ser el presidente de la República a partir del año 2028. Sin embargo, se convierte en el primer dirigente del PLD que se lanza por la nominación presidencial. Si yo hoy no estuviera seguro que voy a ganar la presidencia en el año 2028, ustedes pueden estar seguros que yo cortesmente cedería el paso para que otra persona vaya a encabezar la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Este nuevo proyecto político lo hace convencido de que puede tener éxito en los comicios del 2028. Yo he hecho mi proyección con ellos. A todos ellos yo les deseo un buen camino de aquí hacia adelante. Y quiero que les vaya bien en esta lucha que empiezan o que ya se está desarrollando buscando la candidatura presidencial del PRM. Pero mientras tanto yo, yo los voy a esperar al que salga de esos seis en el año 2028. Francisco Javier García hizo la evaluación de la correlación de fuerzas para los comicios del 2028. Dice que al menos hay seis aspirantes en el Partido Revolucionario Moderno, entre ellos David Collado, ministro de Turismo, Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Wellington Arnott, actual director del INAPA, Tony Peñaguaba, coordinador de los programas sociales del gobierno, y Eduardo Sanz Lobatón, incumbente de la Dirección General de Aduanas. Yo he establecido una carta de ruta hacia el año 2028. Y en esa carta de ruta hacia el año 2028, en la evaluación interna que he hecho en nuestro partido, no tengo la menor duda de que voy a ser el candidato del PLD. Francisco Javier García tiene una clara misión desde que sea el candidato presidencial del PLD. Yo me comprometo, y lo digo solemnemente aquí en este primer programa donde estoy haciendo este anuncio, me comprometo ante Dios, me comprometo ante el pueblo, me comprometo ante la sociedad y me comprometo ante el partido, que cuando gobierne el país a partir del 16 de agosto del año 2028, no voy a cometer los errores que cometimos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Javier García aseguró que no perderá tiempo para materializar su proyecto político. A partir de hoy le estoy agregando cuerpo, alma y corazón a este proyecto. Que aclaro que no es un proyecto mío, este es un proyecto de todos. Pero el nativo del kilómetro 8 y medio de las Sánchez tendrá que vérsela con Abel Martínez, que ya tiene su equipo aceitado para el 28. Con Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República. También con el ex procurador Francisco Domínguez Brito, el ex ministro de Educación Andrés Navarro y hasta con Marisa Hernández. Y cuidado, si también con Luis de León, el líder de la fuerza bochista. Hasta el momento no se sabe si las aspiraciones de García cuentan con la bendición de Danilo Medina, a quien un grupito encabezado por Carlos Amarante Barret le tiene el agua hirviendo en una olla de presión. Para proceso Nino Germán Pérez.